La gente que vive y habita en Sierra Gorda, su interés es que su calidad de vida sea mejor de la que tiene. Que tiene todo el lector dentro de su territorio, por algo tu origen. Tu segundo interés, derechamente, es un apoyo político de una zona donde tú no vives, donde tú no resides, de ahí que lo que hay pasa en su calidad de vida, te importa manito, vas por un interés político a apoyar a alguien. Y un tercer interés que es delicado, que es el del vicepresidente de la Zonami, Patricio Césped, si no me equivoco, es que ya el interés es económico. No estoy diciendo que es ilegal, yo lo que tengo conexión con esa tierra son mis negocios. De ahí que el único interés a resguardar no es la calidad de vida de esa gente, porque yo no habito en ese territorio, sino que es mis negocios. Por eso apoyo a una candidata alcalde. Y por eso apoyo a una candidata alcalde que yo creo, estoy suponiendo, va a velar por el único interés que tengo con esa comuna, son mis negocios. No estoy diciendo ni que de forma ilícita ni nada, estoy tratando de separar intereses que uno puede leer de este padrón. Ahora, el único que debiera importar es el primero, es el interés de la gente que habita en ese sector, cuyo interés es que su calidad de vida sea mejor. Pero existe una obsesión por no permitírselo. Y eso ha sido por años. Sí, porque yo creo que hay algo que todavía nosotros no destapamos.